¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la actualización del parche. El número de parche es la 15.10. ¿Qué viene este parche? Bueno, este parche vendrá con errores corregidos como general, Battle Royale creativo, el salvar al mundo, al igual una nueva categoría, que sería el club de Fortnite. Para que no se haga largo el video les dejo los horarios en pantalla, al igual los errores corregidos que se hicieron en el juego. ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!